¿Qué es una unidad de programación? Para entender qué es una unidad de programación, antes tenemos que ubicarnos en los niveles de concreción curricular. El primero lo constituye el marco normativo de carácter estatal. El segundo está integrado por los referentes legales de nuestra comunidad autónoma. Mientras, la programación didáctica constituye el tercero. Y el desarrollo de las unidades de programación integradas en esta constituyen el cuarto nivel de concreción curricular. En esencia, se centran en concretar el currículo para un periodo temporal específico y en definir las situaciones de aprendizaje que recoja la acción didáctica que llevamos a cabo con nuestro alumnado. ¿Qué elementos se integran en una unidad de programación? Veámoslo con un ejemplo. En primer lugar, el título. En nuestro caso, las máquinas simples. En segundo lugar, la contextualización, que engloba el área o materia. En nuestro caso, conocimiento del medio natural, social y cultural. El curso, cuarto de educación primaria. Conexiones con otras áreas, que en nuestro caso son las matemáticas. Y la temporalización, que serían seis sesiones del 14 al 25 de noviembre. El tercer elemento son las situaciones de aprendizaje. Una unidad de programación puede tener una situación de aprendizaje central o varias situaciones de aprendizaje que se sucedan a lo largo del desarrollo de la unidad de programación. Una situación de aprendizaje debe incluir una descripción, un reto o pregunta de enfoque, los saberes básicos que incorpora, las metodologías a utilizar, el producto solicitado, las competencias específicas que se van a trabajar y las actividades que la componen, que a su vez deberán incluir una descripción y los procedimientos y criterios que utilizaremos para su evaluación. Veámoslo mejor con un ejemplo. En nuestra unidad de programación tenemos una situación de aprendizaje en la que el eje medular son las máquinas simples y su contribución para hacer nuestra vida más sencilla. Esta situación de aprendizaje englobará cuatro actividades que permitirán a nuestro alumnado conocer los usos de seis máquinas simples y reflexionar sobre cómo pueden ser utilizadas para mover objetos o personas. En nuestra situación de aprendizaje plantearemos a nuestro alumnado la siguiente pregunta de enfoque. ¿Cómo podemos mover este objeto o a esta persona? Los saberes básicos que abordaremos son los siguientes. Técnicas de indagación a las necesidades de investigación, Propiedades de las máquinas simples y sus aplicaciones en la vida cotidiana Dispositivos y recursos digitales de acuerdo a las necesidades del contexto educativo Y técnicas cooperativas sencillas para el trabajo en equipo. En cuanto a las metodologías, utilizaremos grupos heterogéneos y estructuras de aprendizaje cooperativo. El producto solicitado a nuestro alumnado será un vídeo en el que muestren cómo han dado respuesta a la pregunta de enfoque planteada. Las competencias específicas sobre las que trabajaremos son Competencia específica número uno, utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura y eficiente. Competencia específica número dos, plantear y dar respuestas a situaciones científicas sencillas. Y la competencia específica número nueve, participar en el entorno y la vida social de forma democrática. Para finalizar, veremos las cuatro actividades que componen nuestra situación de aprendizaje con sus procedimientos y criterios de evaluación. En la primera actividad organizaremos a nuestro alumnado en seis grupos de cuatro componentes para trabajar de forma cooperativa. Cada uno de estos grupos tendrá que dar respuesta a la pregunta de enfoque planteada e intentará mover un objeto o a una persona. Es posible que estos retos le sitúen ante situaciones que no saben resolver. Utilizaremos esto como detonante. No sabemos hacerlo ahora, pero aprenderemos a hacerlo a lo largo de la unidad de programación. Esta situación servirá también para activar los aprendizajes previos de nuestro alumnado y dotar de significatividad a nuestra situación de aprendizaje. En esta actividad recordamos, en caso de haberlos, conocimientos previos. Utilizaremos procesos de diálogo y debate para evaluar el criterio 2.1. En la segunda actividad presentaremos seis máquinas simples. La rueda y el eje, la polea, el plano inclinado, la cuña, la palanca y el tornillo. Además, veremos cómo se utilizan de forma vivencial en situaciones reales. En este momento estamos activando procesos de comprensión. Aquí utilizaremos la observación sistemática para evaluar el criterio de evaluación 2.3. En la actividad número 3, cada grupo tendrá que reflexionar sobre el uso de la máquina simple más adecuada para dar respuesta a la pregunta de enfoque planteada. En esta actividad, nuestro alumnado estará aplicando, analizando y evaluando. Haremos uso de la observación sistemática para evaluar el criterio de evaluación 9.1. Por último, en la cuarta actividad, cada uno de los grupos tendrá que crear un vídeo en el que muestre cómo han dado respuesta a la pregunta de enfoque planteada al inicio. Este vídeo será presentado y compartido con el resto de la clase. Para la realización del vídeo, se facilitará a nuestro alumnado una escala descriptiva que servirá como referencia. Esta escala descriptiva será utilizada por el profesorado para evaluar la actividad. A su vez, se fomentará la coevaluación, promoviendo procesos de reflexión sobre el aprendizaje, permitiendo que cada grupo evalúe los vídeos mediante el uso de la escala descriptiva. En esta actividad, el procedimiento utilizado será la presentación de un producto y evaluaremos los criterios 1.1 y 2.4.